Bueno, realmente el contacto lo arrancamos con la Fundación Ayúdanos para Ayudar, que administra el Museo de los Niños. Nosotros habíamos tenido la experiencia de conocer muchos de los Innovation Centers y las salas que se tienen en otros países. Y lo que hicimos fue hacer una colaboración y visitamos varios de estos centros en Estados Unidos y les trajimos el modelo y les encantó. A veces tenemos que romper un poco el miedo de lo que es el tema de la tecnología, pues justamente en esa sala queremos que los niños y jóvenes puedan tener ese acercamiento y disfrutar al máximo de lo que es la tecnología y sobre todo potenciar eso. Esas aptitudes y capacidades que ellos tienen y que pues sin duda alguna los hará excelentes profesionales. Es una inversión de largo plazo en garantizar, por lo menos en el caso de Costa Rica, que hayan más personas vinculadas desde muy jóvenes y desde temprana edad en todo este mundo de las áreas STEM. La tecnología se usa para hacer cosas como experimentos o algo así, ¿no? He hecho experimentos con cosas de la cocina, pero creen como algo. ¿Y qué ha conseguido con esos experimentos? Agua que es del color del aceite. Es necesario que los niños estén informados y tengan cierto aprendizaje en lo que es la tecnología, igual eso le alimenta mucho a las mentes. Bueno, junto con CINDEM hemos evidenciado la necesidad de potenciar a los niños y jóvenes en estas áreas específicamente, que el mercado laboral exige cada día más y pues a través de este proyecto, esta iniciativa, queremos que tengan ese acercamiento directo y así ayudarlos a que en el futuro pues tengan mejores opciones del mercado laboral. Realmente estamos muy abiertas a que ya sea personas de manera individual, empresas o asociaciones o otro tipo de agrupaciones quieran apostarle también a nuestra niñez y a darles la oportunidad de desarrollar sus capacidades en lo que es hoy una realidad y es que a futuro nuestros niños estarán creciendo en un país y en un mundo en donde las áreas STEM son parte y será parte de su ADN.